¿Qué es la Universidad Nacional de Jujuy? Desde la Universidad Nacional de Jujuy quiero hacerles llegar un afectuoso saludo en este nuevo aniversario del SIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que ya cumple 35 años de vida, a todas las colegas y colegas rectores de las universidades públicas de la Argentina, particularmente un afectuoso saludo a todo el personal del Consejo Interuniversitario Nacional, que todos los días y particularmente este año con todo lo que ha sido la pandemia le han puesto la mejor energía para seguir conteniendo a todo el sistema universitario nacional, seguir comunicándonos, seguir interrelacionados, seguir avanzando. Como todos y todas saben, la comunidad universitaria pública de la Argentina ha hecho este año un enorme esfuerzo, así que nos podemos dar con todo gusto un momento para festejar los 35 años de vida de una institución que es un ejemplo de convivencia democrática, de consenso, es un ejemplo de que siempre se apuesta a aquellos temas en los cuales estamos de acuerdo, se apuesta a las coincidencias y se debaten y se discuten las divergencias hasta que se puedan resolver por consenso todas las cuestiones. Así que un ejemplo de vida democrática, de 35 años de vida democrática del sistema universitario público de la Argentina, merecen que lo festejemos. Así que reitero mi saludo desde Jujuy, desde la Universidad Nacional de Jujuy, a todas las rectoras, rectores y particularmente a todo el personal del Consejo Interuniversitario Nacional y que podamos festejar con alegría estos 35 años de vida del Consejo Interuniversitario Nacional. Amén.